o sea esta madre te toca algo y valiste pero para no me toque 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 me pone nervioso el hecho de que no me estoy apretando todo salido y güey es que esa madre si te toca no es a la vez volvías a empezar y ahí se van mis pinches vidas que acababa de ganar en el capítulo pasado congratulations a la madre empezó muy estresante esta mía ya liberamos al genio aladdin y abu escaparon y entregaron la alhambra entregaron no no entregaron no ah bueno el chiste es que se la robaron al final se quedaron en la cueva no afortunadamente abu robó a habito si la habían entregado robó la la lámpara y entonces leyeron lo que decía la maldita lámpara y aladdin no se veía chido la frotó y pum en su madre salió el genio el genio declaró aladdin como su nuevo maestro su nuevo amo pero antes lo invitó aladdin a la lámpara así yo no me acuerdo para para la mejor canción de la historia de disney háganle como quieran si quiere decir no carnal está la de la de pinche ray león en el en el en el esta es la mejor canción de la historia de de un y aparte no 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 es que es canción sí sí muchachos por eso me gustaba mucho este nivel la neta o sea no me acordaba en la película supuestamente te metían no 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 y ahí está ahí está tienes un amigo bien en mí qué pedo y ahora ah bueno mi hijo ya me iba a aventar tú dale esta madre porque tienes un amigo bien en mí claro que sí pon esa cosa también pon atención a hijo de tu madre me voy a caer a hijo de tu madre eso es todo genio el personaje más chingón de todo disney muchachos todo disney la película de aladdin pero el genio que gana qué baboso qué viejo imbécil me vi la verdad pero otra vez tengo que poner atención a lo que hago muchachos este se ve complicado si es complicado también no creo que tanto pero me estoy poniendo este muy nostálgico con este pedo y estoy admirando cada pinche cosa que veo que es el genio y atrás es unas pinches joyas ahí hay que es eso rayos o qué chingas de electricidad qué pasó muchacho échale ponme las pinches nubecillas eso eso muchacho ahí está está echame otro echame otro eso mira ya va va volando con la pinche oye a que imbécil acabo de calavaciarla pero como ahí está ahí está ven es que les digo estoy más entretenido con lo que veo que con lo que debo de hacer ese es el problema bueno que es el problema en toda mi vida muchachos tampoco piensen que eso hay que estar ahí está ahí ahora sí un bambam un bambam hijo de su madre qué bonito mundo pero también no acaba claro que sí también no acaba voy a cagarla ya no lo alcancé también puede ser al revés que bonito es la nostalgia asquerosa es lo que nos mueve por eso todos los juegos todas las compañías de juego están haciendo remakes de sus aventuras muchachos, ah pues de hecho por cierto este juego lo hizo Capcom hablando de remakes ya ven que se está rifando los residentes como un loco pues este está hecho por Capcom una compañía que en ese momento en Nintendo nada más ruleaba todo todo lo hacía Capcom damelo bueno todos los juegos chidos los hacía Capcom espérate, espérate eso ay no hijo de tu madre ay hija la anda va a acabar siendo bien feo si todo en ese momento lo que hiciera Capcom era sinónimo de chionería bueno hasta el día de hoy todavía pero hoy pendejo ya le iba a caer todavía hasta el día de hoy pero ya ya como que se toman más su tiempo ya están por ejemplo que se dedican a los remakes los carnales pero en ese momento pues hacían bastantes otro que recuerda de Capcom me puse yo mismo me puse en un predicamento porque no recuerdo otro que hiciera Capcom contra era Capcom si 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 eh quien más eh no se ahorita ahorita busco que chingados pero había varios chingones de Capcom en ese tiempo corazoncito échamelo eso es todo mi amigo una vida chingas corazoncito y una vida es lo mismo se acaba ya este pedo eh pues está hay pinches lengüita mi chavo eh no te dicen lenguas no te dicen lengua floja cabrón ah pensé que aquí me caía es lo que les digo venían niveles sencillos de antes pero aún así te metes en un predicamento asqueroso por querer agarrar todo o por querer simplemente pasar el pinche nivel ahorita o sea ya ven un amigo viene en mi ay con su madre ahorita Will Smith en la película actual la de live action de Disney la neta no siento que lo haya hecho tan mal el problema es que te metes a llenar unos pinches zapatotes carnal como lo es Robin Williams no manches o sea yo sé que no debes de pensar vámonos 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 rápido sabía que estas chingadas se caían este no debemos de pensar en comparar como tal pero pues son las mismas canciones son el mismo este la misma trama la misma casi personalidad del del genio ahí está ahí está así que todo tranquilo todo bien yo dije vi a ese carnal le dije bueno pues no hay problemas se rifan güey también es buen pedo Will Smith quién podría odiar a Will Smith pues sí muchachos es por ese pinche papel le tiraron una calabaza pero horrible que parecían dos imagínense imagínense uy allá voy vamos qué más allá se acabó eso así para eso me gustabas genio me rifé como los grandes ya nos salimos de la lámpara congratulations como te agradecían antes en Super Nintendo como por pasar el primer nivel al segundo nivel te decían como güey chingón eres el mejor y ahorita ya es como güey si no lo pasa estás pendejo a ver con la ayuda del genio y de la de la alfombra mágica Aladín escapó de la cueva de las maravillas y voló hasta grabar desafortunadamente Abu ¿qué? Abu no sé qué demonios hizo pero hizo algo mal así que Aladín se fue al rescate del pinche ah aquí dice que ¿se perdió ese güey? ah o esto es parte del juego porque dice que aquí se perdió la vida y nos tenemos que meter una pirámide ¿cuál pinche pirámide? yo nunca había visto una pirámide en la película pero creo que estoy exagerando un poquito cuando ya sé que los juegos no se basan ni madres en las películas pensé que me agarraba de ahí todo por andar de criticón muchachos dijeron ah sí muy pinche sabiondo carnal pues te vas al demonio hijo y pues ahí está me fui directamente al demonio muchachos ¿qué le vamos a hacer? pinche boca floja me iba a caer en el mismo pinche lugar no, espérate este güey saltó muy cabrón no, no, no este ya tiene otro uniforme son como waluigis esos hijos de su madre a ver, a ver, a ver no te caigas no te caigas pancito dame, dame, dame está agarrado entonces esa madre si es para que puedas tener una oportunidad con el genie con el genio ya no hay nada ya lo vaciamos vamos a agarrarnos de ahí eso otro 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 eso pinche habilidad ay, no, no, no ay, vete ay, ve, 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 ve uuuh no sé ni qué pasó pues no sé salió no, eso es lo importante ay, hijo de tu madre oye, ahí caíste muy pinche rápido eso tenemos una oportunidad para girar la ruleta la ruleta del genie dale muchacho lo único que podemos generar son más vidas continúes y no sé qué más a ver, pues dale a ver otro, otro dale otra vuelta dale otra vuelta otro el genio no sé qué chingos sea a lo mejor con eso pasa el juego no sé, a ver se ve, se ve, se ve nooo es que no sé qué demonios sea el genio está muy pequeñito debe ser algo súper genial no sé cómo mira, cinco gritos cabrón va a ser como no sé pasas el juego te conviertes en el genio tal vez nunca latiné está de más ay, pendejo está de más decirlo nunca latiné al al geniecillo vamos a agarrar esa chingosa madre ya que estamos aquí a ver vengan para acá muchachos pollos voladores en vasijas ahí está eso ahí está pues sí ya que estamos por acá ¿no? ya que no, no, no ah, tú avientas doble pinche Waluigi ahí está acá ¿cómo lo menos quieres que haga eso muchachos? no, al demonio me estás tratando de engañar ¿verdad? vamos, vamos hijo de su madre mira, está rotita esa madre para que no te puedas subir ¡ah! otra vida mames, tenemos como dos mil millones de vidas muchachos es el único juego que estoy seguro que vamos a llegar al final y no vamos a sufrir nada porque perdemos tenemos como a ver, son seis vidas que tenemos y los continuos mira ahí dice algo de las serpientes ahí está wow este, con los continuos cada uno tiene tres vidas creo así es que tendríamos un total un bonito total de 15 21 vidas muchachos no más si no hacemos con eso estamos muy mal estamos muy mal ahí nos vemos eso eso 21 vidas para acabarlo 21 oportunidades bueno y más todavía vamos ya llegamos que pinche rápido que efectivo carambolas vamos a ver seguimos con esto a eso se me asemeja mucho a los primeros juegos del príncipe de persia donde nada más pinche saltabas tranquilo tranquilo muchacho tienes mucho mucho mal en tu corazón si nada más así se veía como saltaba poquito y tiene como que mucho ese hijo de su pico la cola jajajaja pinche ladín vicioso ahí está y este si de hecho se parece un chingo no habrán por ahí no se habrán pasado por ahí digo no como como plagio sino como hijo de cucho tú que haces sino como homenaje anda la osa déjese venir quien se tenga que venir muere 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 ah eras tu pinche abu mamón jajajaja yo pensé que ese wey se iba a convertir en una pinche pirámide sota o algo así pero bueno hasta aquí vamos a dejar este capítulo de turbo force donde la esta nueva serie de aladín del super nintendo si llegaste hasta aquí considera suscribirte y darle un gran like al video nos vemos en el siguiente donde creo si no más si no mal recuerdo ya se acaba el chingado el chingado juego pero bueno nos vemos en el siguiente video bye